Viernes 4 de septiembre de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola, nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace el vino nuevo reventará a los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor Nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo sigue en el odre su proceso de fermentación con emisión de gas, y el odre viejo ya no tiene la elasticidad del nuevo y termina reventando. Como siempre, el Señor se vale de experiencias comunes, de cosas que las tenían a mano todos, para usarlas como comparaciones, comparaciones de realidades superiores. Y ahora, en esta comparación, ¿cuál es el vino nuevo? Ese vino nuevo es la doctrina que Jesucristo vino a traer. No sólo que en la persona del Mesías está la verdadera victoria de Israel, porque está la salvación, sino que el Mesías es mucho más que un profeta, incluso el mayor de los profetas. Es mucho más que Moisés, por quien recibieron la ley, porque es el mismísimo autor de la ley. Y ese vino nuevo es el amor inconmensurable de Dios que se ha hecho hombre, en el único y unigénito Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Es decir, está diciendo, vosotros no entendéis por qué los míos no ayunan, por qué habéis hecho del ayuno un medio de medir la piedad, y no un instrumento de piedad. Vuestro corazón es viejo, no es capaz de recibir lo que vengo a enseñar. Y juzgáis por lo que queréis ver, que son apariencias, porque la realidad no la conocéis, sólo Dios la conoce. Escribáis y fariseos, doctos, sabios, sabios no según Dios, sino según los hombres, que deformáis la religión y apartáis de Dios. Los discípulos, los que acogen al Cristo, son los invitados a la boda, y exultan porque lo han reconocido en el Nazareno al Cristo, al Mesías, a quien les viene a enseñar todo, y sobre todo, a vivir según la voluntad del Padre. Y ellos están banqueteando ahora en la tierra, gozando de la presencia de Jesús, aprovechando todo lo que Él dice y hace. Es la fiesta en la tierra, ese banquete que prefigura lo que será en el cielo, el banquete celestial en las nupcias del Cordero, con su esposa, la Iglesia. Y ese banquete que se da también en cada Eucaristía, en cada misa celebrada, es un banquete sacro, ese banquete en el cual comemos además el Cordero, que es Cristo. Es ir en el fondo para ser asimilados por Él. Pero, mientras la fiesta del cielo no tendrá nunca fin, la de la tierra, estar con Jesús, terminará. Y será Él crucificado y morirá. Y ellos harán duelo y ayunarán. Ayunarán con el corazón purificado desde el dolor de no tenerlo, desde la humildad de la revelación de Dios a ellos en Jesucristo. Ese es el ayuno que quiere el Señor. Sí, porque llegarán días en que les arrebatarán al Esposo, entonces ayunarán en aquellos días. El Señor muere, resucita y asciende al cielo. Esos son los días. Los días de nosotros, la Iglesia de Cristo, de nuestro peregrinar en la tierra. Y la Iglesia, desde entonces, desde que el Señor regresó al Padre, siempre ayunó. Siempre. Lamentablemente dejó de hacerlo, sobre todo después del concilio, cuando vino toda esa laxitud, ese aflojar en todo. Por eso, la Santísima Virgen vino a recordárnoslo y a pedir regresar al ayuno. Y sobre todo en Michucorio, donde más insiste, al ayuno. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de acuerdo a la tradición milenaria de la Iglesia. La Dida G, o también llamada Doctrina de los Doce Apóstoles, que es una suerte de código, es más que un catecismo, es un código de la Iglesia del siglo II, del año 100, de los ciendres. Y ahí hay preceptos morales en la Dida G, litúrgicos, de organización. Y allí, en esta Dida G, en el capítulo 8, se trata el ayuno. Dice algo así como, vosotros no hagáis como los hipócritas, que ayunan lunes y jueves. Vosotros debéis ayunar los miércoles y viernes. Justo lo que viene a pedir la Virgen. ¿Quién eran los hipócritas? Los que no reconocían. Bueno, estos fariseos y escribas, para decirlo de alguna forma, que se me están presentando aquí. Es decir, los que no han reconocido al Mesías, porque han endurecido su corazón. Así que, hay que volver al ayuno. Si nunca lo hiciste, comienza los viernes, por lo menos. Para después agregarlo el miércoles. Siempre me preguntan, ¿no? Bueno, claro, hay casos en que la persona tiene enfermedades, o edad, cierta edad, son mayores, entonces, se puede atenuar el ayuno. Pero vamos a hacer algo. Se puede deprivar uno de cosas que le gusten. Le gusta el café, no va a tomar café ese día, lo que sea. Dulce, ningún dulce. Privarse. Ahora, en invierno, en el cono sur, que hace frío, bueno, está terminando, pero todavía hay días de frío. Bueno, en vez de agua, tomarse un caldito, qué sé yo. Pero, en vez de estricto, pan y agua. Para ciertas personas, estoy diciendo que, que tienen que atenuarla. Pero, siempre se puede hacer. Y el ayuno tiene, distintas dimensiones. La dimensión penitencial, y también sacrificial. Es un sacrificio que yo hago. Uno, me uno, estoy privándome, para darlo a Dios. Para que Él, determine qué hacer. O para reforzar mi oración. Porque a ciertos demonios, como dice el Señor, se los expulsa solo con oración y ayuno. Con el ayuno, la oración es máxima. se concentra mejor, es más concentrada. Y, y con, con la oración, es más fácil ayunar. Van juntos. Ayuno, pero siempre ofrecido a Dios, en la humildad del corazón. alabado sea Jesucristo y ave María purísima.